Lo que logramos instalar ya hace, justo antes de la pandemia, hace dos años, por estas fechas se estaba construyendo hace dos años y desafortunadamente no hemos podido hacer el uso correcto de este lugar, pues por varias situaciones, pero la más fuerte es por el tema de la pandemia. Tuvimos el apoyo directamente del INPI para formar lo que vemos de fondo, que es un centro de educación e interpretación ambiental. Este espacio está equipado de manera audiovisual, con sonido y con proyector para poder especialmente dar pláticas sobre el tema ambiental a jóvenes, a estudiantes. Esa es la finalidad, y promover la educación ambiental. Pero creo que más allá es más importante todavía la participación de la comunidad. Siempre he dicho que el trabajo comunitario es esencial para poder desarrollar este tipo de actividades. No podrían solo las autoridades poder caminar o avanzar proyectos de este tipo. Se requiere el apoyo comunitario y desde luego se requiere mucho también del apoyo de gente especializada en el tema, como es el tipo de gran equipo de CAP que nos acompaña en esta ocasión. Lo cual agradezco mucho porque es importante hacer equipo, es importante que las personas que pensamos que el medio ambiente es importante, que requiere de la participación de todos y el hecho de hacer equipo nos va a fortalecer mucho más.